Egipto, tierra de misterio, magia e historia. Una entrada secreta a el más allá. Un mundo de mamias bajo la tierra. Un anillo de la realeza. Es el ladrón, el hombre que robó el anillo. El único modo de recuperarlo es ir al mundo de los vivos. ¡Guau! ¡Genial! ¡Qué aventura! ¡Es precioso! ¡Eh, mirad! ¿Podemos usar uno de esos carros? ¡No! ¡Vamos, caballo! ¡No! ¡Chau! ¡Xus! Ya sé.